El viaje de antes Vamos a ver si esto Fernando vamos a ver Que ha llegado el viaje de antes Y ahora quiere repetir Que haya fuerte Hay que darle más fuerte Hay que darle más fuerte y más decisión Yo no le pongo Aparece por ahí el guindilla Que llega tarde para no variar Pa' abajo Pa' abajo Y acuérdate de frenar abajo Vamos a ver si esto repitiendo La verdad es que el corte se las trae Se salvó Se salvó Ya lo he le das a la derecha Te lo digo Hay que darle Le das poco gas Hay que darle Le das poco gas De nuestro querido amigo Raúl Vamos a ver Ahí va Ha habido un pequeño Bueno, ha habido suerte Que la moto nos ha ido volando pa' abajo Moraleja, Chotilla Moraleja, Chotilla Eh, dale gas Antes Antes Vamos a ver Vamos a ver A ver que va a pasar aquí Vamos a salir Culito pa' atrás Buscando la tracción Vamos a ver Ahí Que justito, señores Vamos a ver si esto Estrenando o son Me has peñado en hacerlo por la torquidra Que sube, que sube, que sube Que va sobrao Y es que los de Rincón Somos mucho valientes Que bueno Despadao, eso Que bueno Despadao tira eso, eh Que bueno Despadao tiene que tirar, eh Sube arriba, Fernando Despadao ahí Despadao se sube bien, eh Si, que cojone Hombre, despadao se subimos No joder, lo otro ¡Vamos, Nando! ¡Vamos, Nando! ¡Mantenla en segunda, pero en segunda se queda corta! Vamos a ver al maestro, en un saltito, muy guapo, muy bueno, ¡sí, señor! ¡Ay, ay, al maestro, Toni! A ver, Kiko, que está un poco por ahí, salvaje. ¡Venga, Fernando! ¡Sí, señor! Un salto cojonudo. ¡Venga, Carmelo! A ver, comenzamos una... ¡Muy bueno! ¡Venga, Fernando! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! Un poquito, un poquito apurado. Se ha quedado corto. Se ha quedado corto. ¡Venga, repetid! ¡Ahora va, Fernando! ¡Muy bueno! ¡Está el terreno más seco! ¡Roco! ¡Uy, por los pelos! ¡Venga, Carmelo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!